Como parte de un proyecto piloto regional, la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur, le apostó con el objetivo de ir creando las condiciones dentro de los empresarios del sector para fortalecer las capacidades y la articulación necesaria con el sector público sobre cómo estar preparados para enfrentar un desastre o evento que lesione el desarrollo de la industria, pero también cómo recuperarnos y rentabilizarnos. Con fondos de Unión Europea, Trocaire y Acción contra el Hambre, con el acompañamiento del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, a partir de diciembre de 2018, dimos inicio a los destinos turísticos seleccionados en Nicaragua, León y San Juan del Sur. Canatur y Acción contra el Hambre realizaron una serie de talleres de transferencia del conocimiento sobre preparación y respuesta a desastres, con la elaboración de planes de respuesta con enfoque de gestión de riesgo de desastres a empresas turísticas y especialmente pequeños y medianos hoteles, demostrando que la resiliencia debe estar en nuestras agendas diarias no sólo del empresario turístico, sino de la comunidad en general, pues todo se resume en una sola frase, salvar vidas. En Managua, Granada, Masaya y San Rafael del Sur, otros 40 empresarios se han sumado a la construcción de destinos turísticos resilientes en Nicaragua. Queda un largo camino por recorrer, hace falta cubrir el resto del territorio para ir sembrando la semilla de la gestión de riesgo, trabajar en el día a día y estar preparados para salvar vidas. Avancemos en la construcción de destinos turísticos resilientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!